Yo vine acá con muchos problemas, con muchas angustias, intenté suicidarme. No es simplemente venir y cinco minutos y te dan una receta, es amor, vocación, respeto. Yo le agradezco la vida a este hospital. ¡Bravo! ¡Bravo! Le han salvado la vida, le han salvado la vida. Y ahora, los lunes se atiende en consultorios externos y todos los lunes le dan los remedios, absolutamente todo. Así que esto es indignante, están destrozando la salud pública y justamente la salud mental. Bueno, les quiero dar las gracias al hospital y a todos los que trabajan en este hospital, que nos han ayudado a todas las personas que pertenecemos a la diversidad y género. Más de 25.000 pacientes, hay más de 35 pacientes internados. Se sostiene, está la guardia atendiendo, está la internación, está el 0800 que está atendiendo las consultas todo el día. Yo trabajo en un juzgado de menores y quiero decir que tanto para mí como para todos nuestros compañeros, las capacitaciones que recibimos de acá fueron absolutamente excelentes y gratuitas. Más de 1.500 pacientes por mes se atienden en el hospital. Este hospital nacional es un referente en salud mental y adicciones. No hay otro efector de salud de esta magnitud en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Quedarían sin tratamiento. Plata hay, pero la usan para pagarle al FMI. Necesitamos que la plata venga acá, se invierta acá, en los hospitales públicos. ¡En los saludos de nuestro pueblo! Los jubilados están siendo atacados con este veto. Los estudiantes y los docentes universitarios también. Hay que unificar la lucha y por eso necesitamos que haya un paro general convocado por la CGT y la CTA para dar una lucha directa contra este gobierno. El lunes es muy importante, va a ser como un día bisagra. Así que todos los que podamos venir, serán bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!